Hasta ahí le dejo porque prefiero que sea Iván el que nos cuente. Iván, volvemos contigo. Así es, Dante. Ya estamos viendo imágenes. Fíjense, esto ocurrió en una estación de servicio en la ciudad de Yembe el pasado 15 de junio. Y les pido que presten atención a la imagen porque gracias a esto ustedes van a notar un trabajo bastante fino que hacen los investigadores para poder identificar a los autores, de hecho, como en este caso el guante que está utilizando el conductor de esta motocicleta que tras una investigación pudo ser identificado. Se trata efectivamente de un personal militar, pero le vamos a pedir todos los detalles al jefe de investigaciones del área central, el comisario Marcelino Espinosa, para que pueda comentarnos, realizar un fotograma que ya ponemos en pantalla, comisario, y así llegan a esta persona. Sí, muy buenas tardes para usted y la teleaudiencia. Efectivamente la tarea fue técnicamente por los investigadores. O sea que al recibir la filmación del circuito cerrado de este lugar, que era una estación de servicio, quedó sujeto, irrumpen a la playera, a la empleada, exigiéndole que entregue el monto de dinero que tenía de su recaudación de venta de gasolina y otras mercaderías que se venden dentro de esa estación de servicio. Ustedes verán que en la imagen se ve un sujeto, tenía los guantes puestos, se baja al otro, le aprieta ya la señorita, le despoja todo su dinero, esto es justamente apretándole un arma de fuego, que no se observa la filmación. De ahí comenzó, identificamos la motocicleta con la chapa que pertenecía al mismo, le identificamos al dueño de la motocicleta, que también es un personal militar, que también en su momento fue aprendido y puesto a cargo del Ministerio Público. El mismo, justamente gracias a Dios, vamos a decirle, colaboró en el sentido de que el mismo dijo que prestó su motocicleta a un compañero de trabajo, que también es militar, de nombre Santiago Irigoyen, en ese momento justamente dio datos importantes, en la cual le identificamos, pedimos al Ministerio Público su captura correspondiente, el día de la fecha, personal policial de esta dependencia, más la autora Ávila, se constituyeron hasta la unidad militar, el RC4, a Cacarayá, a lo efecto de saber la situación de este sujeto, que sabíamos que era un militar, y ahí se pudo constatar que el mismo ya estaba guardando arresto por una mala conducta, en lo cual entonces está duplicando su situación. En este caso ya aprovechó, ahora prestó la motocicleta a su compañero de trabajo, inclusive lo complicó en el sentido de que usó para un asalto en ausencia del dueño de la motocicleta. O sea que también tenemos otras denuncias en las cuales se le atribuye a estos dos sujetos, que uno de ellos es un civil, ya identificado también próximamente el Ministerio Público, libra orden de captura y vamos a proceder a su detención. Entonces, Santiago Irigoyen, este integrante del regimiento de Cacarayá, es el que estaba conduciendo ese día la moto. La moto que es propiedad de otro militar, que en un momento, en un primer momento también estaba complicado, pero luego se confirma que este primer militar en realidad le presta la motocicleta a Santiago Irigoyen, que es propietario de este guante que se encontró efectivamente en su lugar de reclusión, porque él está cumpliendo una pena por una cuestión militar. En realidad, ahora sí tendrá que someterse a la justicia ordinaria y queda también ahora la ubicación de este civil que lo acompañaba ese día, comisario. ¿Es así? Así mismo. Depende de la colaboración de Santiago, que diga nombre que ya nosotros manejamos, pero falta la confirmación ante un testimonio, que en estos momentos justamente está la Fiscalía declarando, dando su versión. Y bueno, nosotros vamos a esperar lo que diga o deja de decir, entonces para poder seguir actuando, porque hay varios casos que le atribuyó a este dúo de motocicletas asaltantes, que en esta situación, gracias a la afirmación, se le pudo identificar al dueño de la motocicleta, y posteriormente el dueño de la motocicleta manifestó que esa fecha él había prestado a Santiago su motocicleta. En base a eso se salió la hora de captura y el día de la fecha se procedió a su detención dentro de su unidad militar. Te escuchamos, Dante, si hay alguna consulta. ¿Qué rango tiene Santiago Irigoyen? ¿Qué rango tiene Santiago Irigoyen? Y es justamente un vicisargento, con la edad que tiene apenas 22 años, o sea que recientemente egresado de la escuela de formación, militares del rango es oficial. O sea que este, en vez de trabajar y llevar adelante en alto su unidad militar, en este caso en su hora libre, se dedicaba a la delincuencia, en este caso hizo un asalto a mano armada, en compañía de otro sujeto, aparentemente es un no uniformado, es civil. Bueno, ¿cómo se procede, comisario, en estos casos? ¿Ustedes van hasta la unidad militar? ¿Piden a sus superiores a que le entreguen? ¿O en este caso se puede aplicar lo que a veces solemos escuchar cuando se trata de un oficial militar? Dice, no, acá nomás la justicia militar se va a encargar de castigarle. ¿Cómo se procede en estos casos, comisario? Bueno, en este caso justamente nosotros estábamos esperando con el Ministerio Público que él cumpla su arresto domiciliar a los efectos de aprenderle, de tenerle la vía pública o allanar su domicilio. Cosa que la doctora tomó por el lado de que nos apersonemos hasta la unidad militar, en que se conversó con sus superiores, se le manifestó la situación que está investigando. Entonces, los superiores de Santiago Yrigoyen optó de que ellos van a presentarle, o ya le presentaron al Ministerio Público. Posterior, seguramente, ante un oficio de la Fiscalía y del Juzgado, va a decidir dónde va a parar a recluirse. En este momento, él le guarda reclusión en su unidad militar a disposición del Ministerio Público. Correcto, comisario. Gracias por el reporte, Iván Páez. Muchísimas gracias. Sorprendente todo esto.